Para todos nosotros, por la insensibilidad social, yo creo que la característica principal de este gobierno que está inmerso en el continente, lamentablemente, es la insensibilidad social. Y yo creo que Macri hace punta con este gobierno insensible, aumentando las tarifas un 400%, tratando de estirar hasta donde más mueve el tema de la paritaria nacional docente, que es una paritaria importante para todos nosotros porque le marca tendencia a todas las paritarias que se producen después. Y aunque esto le guste, la paritaria está por ley, así que lo tiene que aceptar. Y yo creo que la dubitativa CGT, después de muchos avatares, se dio cuenta que necesitó hacer un paro general porque las bases, vuelvo a repetir, como lo dije en anteriores exposiciones, le reclamaron un sinceramiento ante la falta de respuestas del gobierno nacional a todo este gran problema económico que estamos viviendo sociocultural en el país. Las marchas no quedaron en el olvido porque fueron muy importantes para la expresión, sobre todo, a mí me queda una que es fundamental, que fue la primera que hizo punta en las marchas, que fue la del 6 de marzo, la de los docentes. Esa marcha mostró a todo el pueblo lo urgido que estaba por la situación que estaba imperando en el país. Tal es así que la del 8, cuando fue la marcha de las mujeres, la intolerancia de muchos grupos que ya pensábamos nosotros que habían sido alejados del país, como son los grupos represivos, tuvieron que actuar ante chicas indefensas que estaban reclamando por los derechos de las mujeres. Yo creo que la marcha principal fue la del 6, la de los docentes. Ahí hubo un quiebre, un punto de inflexión para mostrarle al gobierno lo que estaba sucediendo con el país. Y es muy loable, es ciclope a la tarea que tenemos que hacer nosotros, porque ante un gobierno que está con los ojos cerrados y los oídos tapados, la tarea que tienen que hacer los gremios es bastante importante. Y yo creo que el 6 de abril le va a demostrar al gobierno que esto, por el camino que va, está errado. Y me parece que la lectura que va a tener que hacer el gobierno va a ser importante para tratar de modificar muchas situaciones. Desde, por ejemplo, las relaciones internacionales. Ir a un país, de los países bajos como Holanda, donde está teniendo graves problemas de inmigración y económicos, fundamentalmente. Europa está inmerso en problemas de desocupación, baja del nivel productivo y graves problemas económicos. Yo creo que el jueves va a ser un punto de inflexión, sobre todo teniendo en cuenta compañeros que se adhiere a un gremio fundamental como es el gremio de transporte. En anteriores paros generales, los transportes a veces obraban como un bálsamo para que la gente pueda transportarse hacia sus lugares de trabajo. Al haber paro de transporte, creo que va a ser un paro fundamental para todos nosotros. Y bueno, para finalizar y no extenderme más, me parece que el grado de insensibilidad de este gobierno está colmando la paciencia de muchos sectores que yo vi, vi en la marcha del 24, muchas caras preocupadas, pero esas caras preocupadas representaban también el haberse equivocado, el haberse dado cuenta que el voto que habían impulsado a Cambiemos realmente los había defraudado enormemente. Faltan seis meses y yo creo que nosotros tenemos la obligación de seguir militando para tratar de, por las urnas, desbancar a un gobierno que está totalmente ajeno a los intereses del pueblo. Gracias compañeros.